Jorge Jorge ¿Y mi hermano qué va a abrir? Quiero que me entregues tu alma No damme nada, te dame serio Tú que eres que, que satán ¿Para dónde? Más denigra la edad ¿Dónde? Jorge, Jorge Hei Jorge ¡Pecador! ¡Jorge! ¡Ey, mi hermano! ¿Qué es, Val? Tranquilízate. ¿Tú quién eres, Val? Tranquilo. ¿Tú quién eres, Val? Esperate ahí, Val. ¿Tú quién eres, mi hermano? Eso no te lo puedo responder. ¿Tú quién eres, Val? Vengo del más allá. ¿Del más a dónde? Del más allá. ¿Del más allá si no vas? Yo solo aquí. ¿Del más allá a dónde? Yo soy el guardián de este cementerio. ¿Eso es el guardián? El guardián soy yo. Yo soy el que vigila aquí los muertos, soy yo, mi hermano. ¡Estás equivocado! ¿Estás equivocado qué, paisano? Puede que tú hagas el aseo, cualquier cosa, pero yo soy el que vigila todo. Yo lo sé todo. ¿Sabes todo de qué? ¿Sabes todo de qué? Y sé todo lo que necesitas. Sé que estás necesitado. Y necesitas ayuda. O me lo vas a negar. No, yo necesito ayuda. ¿Tú quién eres? Que ya venga acá y a ti quién te dijo eso. ¿Eh? A mí nadie me dice nada, porque yo todo lo sé. Todo lo sé. Parale, bola lo que es, homi. Yo vengo de la oscuridad. ¿Sabes mi hermano? Me estás dando como miedo y agua. Yo he observado todos tus movimientos. Y sé lo que necesitas y lo que no necesitas. Y en estos tiempos estás haciendo cosas malas. ¿No me toques? ¿O te va mal? ¿Qué me va a pasar si te toques? Te llevo a la oscuridad. Y me llevo tu alma. Te ríes de mí. ¿Qué hermano? ¿Me estás hablando verdad de agua? ¿Estás pisando de agua? Te tengo una propuesta. ¿Qué propuesta vamos a pagarla de agua? ¿Te va a interesar? Dime, papá. Quiero que me entregues tu alma. No. Kranken, hermano. Tu qué eres? ¿Qué, satánico? Entrégame tu alma y yo te doy mucho dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mucho dinero? Te doy mucho dinero. No. Mi amor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Dinero? No. Tu tráigame serio, hermano. ¿Qué? ¿Cuánto que te peguen? ¿Qué rastrillazo, verdadí? Tu tráigame serio, hermano. Te doy muchas riquezas si solamente me entregas tu alma. Está como extraño o verdado. Tú aún no crees de lo que soy capaz, ¿cierto? Y te burlas de mí. Pero yo soy un ser oscuro. Me gustó bien, brother, que todo bien. Oye, mi hermanito, estoy buscando una tumba por aquí. Pues dígame, que si es que cuido esto aquí. ¿Tú eres vigilante, qué? Sí, ¿sabes? Entrégame tu alma. Dame serio, ¿vale? Este man qué, ¿vale? ¿Qué pasó, hermano? Yo te estoy faltando el respeto. No, no, disculpa. Vale que está... Entrégame tu alma. Espérate, vale, que estoy hablando, ¿vale? ¿Cuál, compa? Te estoy hablando a mi hermano. Vale que está aquí, mi hermano. ¿A dónde, hermano? Vale que está aquí al frente. ¿A dónde? ¡Ey! ¡Ey! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ey, Jorge! ¡Jorge, venga acá! ¡Ey, mi hermano! ¡Jorgito! ¡Bebe! ¡Oy! ¡Jorgito! ¡Bebe! ¡Ya me quite la máscara! ¡De este más se hueva! ¡De este más se hueva! ¡De este más se hueva! Gracias.